Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pero tú, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, vente junto a mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pero tú, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pero tú, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pero tú, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pero tú, perderte después. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!